El jugador es importante, para mí es súper feliz, orgulloso, todas las gracias a Dios de poder tener esa oportunidad otra vez. La verdad significa todo para mí y me imagino que para muchos de los jugadores de aquí. Como dije, para mí lo más importante es trabajar bien, venir aquí a enseñar lo que puedo hacer y al fin del día lo resto es la decisión del profe y el cuerpo técnico. Lo hablaba con Alexis, le preguntaba por el poco tiempo que ha tenido don Gustavo de trabajar aquí en Costa Rica, ¿qué representa que en ese poco tiempo tengas la confianza de que te llamen a un microciclo, de que don Gustavo vea algo en Ariel para llamarlo? Bueno, al fin del día es decisión de él, yo tengo que siempre estar preparado, haciendo las cosas bien en Montreal y no, yo siempre que el profe tiene un buen plan para nosotros, con solo un día ya veo que tenemos un sistema que queremos implementar y bueno, no, seguir adelante y si Dios quiere puedo hacer seguir. ¿Has podido hablar con él personalmente, sentarse un ratito, conversar con él o te recibió parte del cuerpo técnico, te hablaron de por qué te trajeron, por qué características que vieron en Ariel que les llame la atención? Sí, no, todavía no hemos tenido esas conversaciones, me imagino que algún punto de este microciclo se va a venir, pero no, la verdad me han traído aquí y feliz de como me han tratado al momento, obviamente somos varios jugadores, entonces eso se toma un tiempo pero para mí ha sido un placer hasta hoy, todavía falta mucho y bueno.